hola amigos como están espero que estén de lo mejor soy benji díaz y esta vez tengo un vídeo muy muy diferente ya que me encuentro con una persona exitosa una persona que que ha estado ahí pues muy muy encendida en las redes sociales y eso es de quien les estoy hablando se trata de isa adventure hey whatsapp guys que tal como están saluditos saluditos a todos ahí gracias isa por por este espacio porque en verdad no sabe cómo me he tardado estar poniendo las cámaras estar concretando preguntas pues yo me siento de verdad privilegiado pues por por estar con isa ya que es un creador de contenido de youtube facebook y pues isa yo quisiera saber cómo comenzaste en esto y tú que te nació hacer eso nombre primeramente gracias a vos benji por este espacio en tu canal la verdad que a mí me da a veces como cosita o me da a veces nervios o algo así que la gente dice hombre que vas con todo que no sé qué y uno pues siendo natural nada más digo yo pues haciendo las cosas bien creo que uno llega puedes hacer muchas muchas cosas pero bueno contestando tu pregunta pues fíjate de que eso sí fue bien pensado benji porque a mí me gusta mucho salir me gusta conocer gente me gusta conocer nuevos lugares probar nuevas cosas traías comidas y todas las cosas no entonces yo antes de grabar yo salía demasiado gracias a dios pues tengo un trabajito que me da la posibilidad de poder hacerlo y yo dije bueno voy a salir había salido del país y todo eso pero mis amigos cercanos veían que yo tenía un instagram de hecho y mi facebook personal que yo ahí subía muchas cosas de muchos lugares me sean isa y por qué mejor no hacer un canal de youtube yo veo mucha gente que sale y vivir de eso me dicen yo no creo que ganes en eso es mentira bajo no creo que sea posible o quién me va a ver si a nadie me conoce entonces surgieron muchas interrogantes pasé tres años y pensando los tres años y yo dije lo hago no lo hago bueno para no cansarte me compré una camarita una gopro una gopro 6 era con la primera que yo empecé la usaba para cosas personales vídeos personales salir del país hasta que una vez yo dije bueno me voy a animar dios y por qué no y cree la página de youtube el canal de youtube le puse isa porque me llamo isaías y todo mundo me conoce por isa y luego pensé crear un canal en inglés o sea mi canal iba a ser en inglés y le puse isa adventures porque porque me iba a enfocar mucho más en los extranjeros pero dije bueno si les digo las aventuras de isa o algún nombre en español no lo va a captar tan rápido el nombre del canal entonces le puse isa adventure entonces yo nunca subí ningún vídeo y si grabé como tres vídeos en inglés pero tenía mucha dificultad sabiendo que grababa en el salvador y no todos hablaban inglés estoy contando hace dos años entonces me daba cosita llegar donde la señora a comprarle un pastelito y obviamente les hablaba a ellos en español pero yo traducía y hablaba en inglés para los que me iban a ver fue muy complicado y dijo bueno no lo voy a hacer en español pero el canal así quedó con el nombre así que bueno me decidí gracias a mis amigos que me dijeron dale dale te apoyamos primero suscribí a mi papá mi mamá a mis hermanos y mi correo del trabajo tenía como 7 8 suscriptores ahí está eran los únicos que me veían pero así fue como comenzó el canal ya pensando después de tres años mis amigos me apoyaron y dije démosle y así inició todavía me acuerdo la fecha 30 de agosto del 2021 qué bueno isa y tienes algún consejo para aquellos que quieren iniciar en este mundo de la red de este mundo de youtube todo esto si el consejo le daría a alguien mira la verdad sí que si ya tienen la idea que el que le den cosa que no lo piensen tanto porque mira yo dije bueno tres años pensando lo hago no lo hago y gracias a dios en los dos años que acabo de cumplir dos años la gente ha visto a bien entonces el consejo que les doy es que se animen que creen el canal que empiecen pero que tengan claro desde un inicio que van a hacer qué rubro va a tener tu canal y que no se pierdan el enfoque porque no se empiezan con turismo ya se van para otras cosas o empiezan haciendo vídeos a lo loco y nunca vas a tener un enfoque claro a las personas que pues te están viendo me entienden cómo decidiste utilizar tu plataforma para ayudar imagínate para ayudar a personas de escasos recursos o que lo que vos consideres que puchica si necesita algo necesita una sonrisa un abrazo no sé pero yo solo me tiré en la pregunta anterior no perdás el enfoque no pero te voy a explicar mi contenido yo lo empecé por turismo porque me gustaba mucho salir a mí me encanta salir demasiado ir a otros países comer y todo verdad pero yo también iba con un pensamiento desde que yo inicié el canal yo veía muchísimos canales de ayuda voy a mencionar un par para mí soledad mejía esa mujer o sea yo la veía y me sacaban las lágrimas los vídeos de ella también mort mortis life creo que se llama que es un gringo que ahora está en el salvador haciendo muchas cosas que qué buenísimo veía otros unos de méxico y muchos creadores de contenidos internacionales y decía cómo es posible o de dónde sacan el dinero para poder ayudar a todas estas personas yo si fuera youtuber o si generara dinero de la plataforma yo ayudaría muchas personas entonces quizás esa mentalidad nunca la perdí ese enfoque de querer ayudar nunca lo perdí entonces mira yo vengo de una familia muy humilde que nos ha costado demasiado salir adelante mis hermanos muy trabajadores todos creo que la gente que me sigue ya sabe pues porque yo pongo a toda mi familia entonces entonces gracias a dios a partir de diciembre todavía me acuerdo del 22 mi canal se monetizó y desde ese mes porque no sabes que tienes que llegar a una cierta cantidad para que te pague pero yo dije hey ya monetizó voy a luchar voy a subir más vídeos para poder generar un poquito más y que todos los meses esté generando esa cantidad y mirar en y gracias a dios quizás por lo mismo verdad cada mes iba subiendo este mes más y más y más entonces siguió el primer mes agarré 20 dólares para ayudarle a una persona el siguiente me ayudaba a tres el siguiente mes a cuatro el siguiente mes a cinco y así fíjate de que yo siento que también ya es una gran ayuda de dios y es una gran bendición porque yo dije cómo es posible que los vídeos vayan teniendo más vistas y no perdí mi enfoque siempre me quedé con el turismo y abrí esa abrí ese proyecto que se llama una obra por mes así que una vez por mes salimos a las calles ayudar a las personas de una u otra manera entonces el enfoque nunca lo perdí me animé o sea desde un principio a querer hacerlo monetizar el canal y pongámoslo ya manos a la obra desde el primer mes que recibir pago desde ese entonces estamos haciendo los vídeos de una obra por qué bueno qué esa alguna anécdota que contar algo que te ha pasado cuando andas visitando algún lugar turístico algo que te ha pasado algo que esto me pasó raro que de recordar de algo no no entiendo en qué aspecto como si te pasó algo malo o una experiencia algo que nunca vas a olvidar bueno pues muchas cosas o fuera del país por ejemplo personal no claro y vaya por ejemplo han pasado cosas que yo he viajado a otros países he conocido digamos extranjeros cuántos países más o menos que le fíjate que no sé no eso no son muchos pero los puedo contar con los dedos de las manos claro méxico colombia brasil república dominicana bueno todo centroamérica es igual de guatemalte cuando también yo miraba tus vídeos que andaban en perú y yo decía guau hay un salvadoreño en perú pero este bueno es un proyecto que yo tengo pero no lo voy a mencionar porque me pueden copiar y después me van a dar el mandado pero ahí vamos poco a poco pero sí quizás como unos 15 países unos 15 países unos 15 países hablos de centroamérica con sí claro contando los de centroamérica pero anécdotas así amores pasajeros por decirlo así de que llegamos en equis país conocí alguna turista que sea de otro lugar y congeniamos y así como que tú te vas para tu país yo para el mío y se pierde la comunicación cosas así y también este aquí en el salvador no nos vayamos muy lejos yo cuando empecé todavía estaba un poquito peligroso así por ir a grabar a lugares que yo quería digamos al inicio no pude al final porque me sacaron carrera así entonces literalmente así como que no soy de aquí que andas haciendo adiós y yo pues estaba empezando yo creo que si yo hubiera subido un vídeo contando lo que me pasó me hubiera ido viral rapidísimo pero no era esa la idea porque siempre el punto es hablar las cosas bonitas del país es cierto yo siempre digo las cosas malas cuando no cuando hay cosas malas hay que hablarla pues pero sí quizás eso un poquito de temor cuando empezás y nada esas cositas que te pasan en otro país gracias a dios no me ha pasado una grave como perder mi pasaporte como sin dinero como tener algún accidente grave pero son cosas que son cosas que pasan en el trayecto por ejemplo si fui a chorro blanco en en chalatenango de la moto me he caído un montón de veces pero lo que grabaste si esa vez fue extremo caballos a me he caído de la moto pero todo vale la pena y no es de mentira ni por hacer contenido si nos hemos andado metiendo en lugares que la gente ni lo crea pero ahí andamos siempre para llevarles un buen contenido y mostrarles todos pero todos los lugares del salvador eso es lo que me motiva pues yo que soy creador como que quiero mostrar a las personas a todo el mundo pues que el salvador tiene lugares increíbles así y creo que ha sido vos una inspiración ya te lo he dicho y te lo digo en esta entrevista ha sido una inspiración para mucho creo para muchos creadores de contenido nos motivas y creo que eso eso es lo que nos llena aquellos que estamos pequeños aún que queremos comenzar con esto y que y seguirle metiendo verdad te voy a decir algo y también quiero hacerlo público agradecer siempre lo he dicho creo que a los del grupo que tenemos ahí de que yo agradezco en gran manera a un creador de contenido en específico que es leonardo muñoz cardosa porque cuando yo empecé yo hacía mis vídeos siempre solo y hubo una buena parte de mis vídeos que grabé con leo porque a él siempre le anda gustando le gusta andar en moto en lugares que a veces nadie se va a meter y yo dije bueno yo lo acompaño así que me iba a meter con él y todo y me sacó de la mentalidad solamente mostrar los lugares que siempre te muestran del salvador porque para muchos extranjeros el salvador solo son las cascadas de tamanique el tunco sur city y no sé el deslizadero de colores ajá es está bien muy bonito hermoso me encanta hay lugares para cada tipo de personas lo que te guste pero el salvador no es sólo eso el salvador tiene ríos tiene cascadas tiene montañas lo que hay lo todo entonces ahí es donde nosotros nos vamos a meter con leo parece que a la gente le encantaba y decía tanto que yo vivía en el salvador y no conocía ese lugar entonces nosotros por esos medios podemos mostrárselo al mundo no sólo a los salvadoreños sino que al mundo pues claro que muchos países nos ve entonces es muy bonito ahí agradecimiento a él porque pues me ayudó bastante también los consejos y todo y ahora los consejos que él me daba yo los tomo y todo y también se los doy a muchas personas que me preguntan pues no es que sea tan grande pero gracias a dios ahí vamos y si yo veo que has crecido de dos años para acá has crecido increíble en esto y pues quiero agradecerte este espacio en verdad no 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 sé cómo decirte cómo agradecerte pues porque yo me siento como te decía al principio me siento privilegiado por tenerte en este canal y pues gracias a vos por este espacio en verdad estamos ahí no gracias a vos ahí por el espacio también como te digo este espero de que las personas que te sigan tomen pues a bien este vídeo porque mucha gente a veces dice y éste quién es o todo eso entonces esto también más que todo va para muchos que crean contenido al claro digo y las personas que quieren empezar que se animen y que obviamente te va van a ver puntos que te vas a desanimar dos años mucha gente dice poquito pero dos años para mí ha sido bastante cosas de sufrimiento bueno yo tengo mi trabajo bien sabes este no me dedico a esto yo lo empecé como un hobby y pues ha sido un trabajo y por medio de esto de las redes hemos también ayudado a miles podría decir yo que a miles de personas gracias a dios y tenemos el proyecto siempre ahí que vamos a seguir ayudando así que no todos compartan el vídeo dejen su like comentenlo y pues que suscriban a la página de 20 días también porque pues ahí va a mostrar también lugar gracias de nuestro querido salvador bueno gracias por la oportunidad y pues aquí dejamos el vídeo quisiéramos seguir hablando pero lo vamos a extender hasta que y la intención es la intención es que aquellos que van iniciando que quieren comenzar este mundo pues ahí tenemos los consejos de de un máster acá que es Isa Adventu gracias Isa por la oportunidad nos vemos hasta la próxima amigos y ahí estamos como es la despedida y esto ha sido todo muchas gracias amigos por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima no olvide compartir dejar su like nos vemos jajajaja